Les contamos ahora que un pescador de 24 años lleva 5 días desaparecido. Su embarcación ingresó a la altura del puerto Malabrigo y no se volvió a tener noticias sobre su paradero. Las autoridades ya emitieron la alerta. Ingresó a su faena a la altura del puerto Malabrigo, en Ascope. Sin imaginar que no se volvería a tener noticias sobre él. Danilo Smith Chapoñán Gutiérrez ingresó al mar el pasado 11 de julio a bordo de la embarcación Jesús el Gran Poder y se mantuvo a una distancia de 67 millas náuticas. La Capitanía del puerto de Salaberry, a través de un documento oficial, emitió la alerta a las embarcaciones y señaló cuatro puntos específicos para la búsqueda del joven pescador. El hombre de 24 años es natural de Mochumí, en la región Lambayeque. La municipalidad distrital ha solicitado la ayuda de equipos profesionales que puedan intervenir en la búsqueda. En tanto, la familia con desesperación espera noticias sobre su paradero. Atención a toda la gente...